El día de hoy acá en Soluciones y para ello nos acompañan Ricardo Fuenmayor Ariems, abogado especialista en Derecho Procesal Laboral y profesor universitario, y también Héctor Sulbarán, profesor universitario. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy acá en Soluciones a acompañarnos a tratar este tema Herencia y Sucesiones, que se convierte luego que fallece esa persona en, digamos, un dolor de cabeza. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándole qué significa o qué es una herencia y qué es una sucesión, cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, es muy interesante, primero que nada cuando trasciende un familiar, que para los efectos jurídicos a través del señal, cuando se va a hacer la declaración sucesoral, se denomina el causante, que para los efectos jurídicos es el de cuyos, cuando ese familiar trasciende, primero que nada, todos los bienes de fortuna que él deja pertenece a la masa hereditaria, estamos hablando de los descendientes directos, que para los efectos son los hijos, pero tomando en cuenta la particularidad que a la esposa le toca un 50% más una parte como heredera, lo que significa que de acuerdo al número de hijos y a los bienes de fortuna, léase, bienes muebles, bienes inmuebles, automóviles, dinero y hasta sus deudas inclusive, pertenecen a la masa hereditaria. Por supuesto, quizás hay que tomar en cuenta si quien ha trascendido dejó un testamento abierto o cerrado para sus efectos y que, por supuesto, eso se toma en cuenta a la hora de llevar el acta de defunción con toda la documentación en regla al CENIAT para hacer la declaración sucesual respectiva, tienen seis meses para hacerlo y en consecuencia es el período que ellos utilizan para poder disponer en lo sucesivo de los bienes de fortuna que haya dejado que ha sido el que ha trascendido a un plano superior, claro. Eso es en caso de herencias. Eso es correcto. Y sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Lo primero que aconsejo para las personas es que en el momento de la muerte del familiar vayan muy bien al registro y dejen anotados los nombres y apellidos de las personas correctamente. ¿Qué es lo que se hace cuando el momento del acta de defunción? El acta de defunción. Ajá. Porque uno está acostumbrado a decir el acta de defunción. No, es el acta de defunción. De defunción. Es importante la colocación de todos los herederos y el correcto nombre y apellido de cada uno de los mismos porque si comenzamos por un trámite mal hecho con un nombre errado hay que hacer una rectificación de partida y allí complica más la situación de lo engorroso que es por naturaleza. Es importante explicar esos detalles a la población porque eso es el inicio de un plano sucesoral donde también existe una fuerte confusión de las partes al momento de que sucede el evento familiar. La gente dice, no la esposa o la concubina, es decir, aquello que se denomina por constitución, unión estable de hecho. No es que hereda el 50%, es que el 50% le pertenece por ser parte de la comunidad conyugal, ya sea por matrimonio o ya sea por unión estable de derecho. Por ejemplo, una familia de cuatro personas muere el padre. No es que van a dividir la herencia entre tres. El 50% es de la madre y al otro 50% lo dividimos entre tres. No es que la madre hereda el 50 más uno, no. Es su 50% más una parte alícuota correspondiente igual. ¿Dónde se presentan los primeros problemas? Cuando son esas parejas, como llama uno de la familia moderna, que son los tuyos, los míos y los de nosotros. Allí es donde surgen los principales problemas. Hay veces también que la madre piensa que también tiene alguna herencia. Yo he vivido muy de cerca un caso donde vivía una pareja en unión estable de derecho, no tenían hijos y él tenía una niña. Y la madre piensa que es la heredera. Allí son los herederos, la hija del decujo o del difunto, y la persona que vivía en unión estable de hecho con ese ciudadano. La madre no tiene ningún tipo de participación en estos hechos. Y comienza ese conflicto familiar, prácticamente el muerto en la urna y en el pasillo de la funeraria aquella discusión. Fulano dejó tanto, fulano dejó una moto, fulano dejó un carro. ¿Y qué van a hacer con todo eso? Eso es de la mamá, porque la mujer se lo quiere coger todo. Y comienza aquella disyuntiva muchas veces entre suegra y las nueras, aún con el muchacho en la urna. Ha tocado un tema interesante, que es el tema de la mamá o los padres de esa persona. En ese caso, murió este hijo, este hijo tenía esa esposa. ¿Cómo quedan esos papás? Fuera totalmente. Fíjense lo siguiente, ¿no? Lo que plantea el doctor, por supuesto, cuando habla de la unión estable de hecho. Que además, es lo que mejor se conoce como el concubinato, y que dicho sea de paso, tiene las mismas prerrogativas, como si usted se hubiese casado... Se trata igual, tiene el mismo tratamiento. Claro, porque eso lo establece en el artículo 77 de la norma constitucional. ¿Qué ocurre? Respetando la opinión del estimado colega, que por supuesto ha sido una intervención realmente valiosa, desde cualquier perspectiva que quiera apreciarse. La señora madre de los hijos, que es la esposa de quien trasciende, a ella le toca su 50%, porque eso pertenece a la sociedad conyugal en base a los bienes gananciales, que está perfectamente preestablecido en el 141 del Código Civil. Pero resulta que a ella le corresponde una parte como heredera, que equivale para los efectos jurídicos, como si fuese una parte como hija, aparte de su 50. Eso hay que tomarlo en cuenta allí. Entonces, por supuesto, siendo así, si estamos hablando de que existen 5 hijos en esa relación conyugal, entonces el 50% que se va a dividir, se divide no entre 5, sino entre 6, porque a ella le toca una parte como heredera. Entonces, lo que acaba de decir, de manera descriptiva, el doctor está en sintonía no solamente con la realidad, sino que eso es calidad de información en cuanto a sucesiones se refiere. ¿Cuáles son los trámites? Hablábamos de ese primer trámite que es el acta de defunción. Luego de eso, digamos que ese es un trámite obligatorio tras la muerte de esa persona, hay que hacerlo. Pero no se hace, digamos, consciente en que ese es el primer documento que vas a necesitar para el reclamo de una herencia o para un proceso sucesoral. Ese es el inicio del proceso. Pero no estamos, digamos que no estamos conscientes al momento de que ese es el inicio de ese proceso. Claro, porque está en el medio del dolor. Claro. Pero siempre hay que buscar a la persona, un consejo, a la persona más calmada dentro de la familia, que se siente y diga, estos son los hijos de la persona, los nombre a cada uno, y allí les hacen varias preguntas. Entre ellas, ¿deja bienes de fortuna? Y él enumera si deja una casa en tal sitio, un vehículo en tal parte, una casa de playa, o simplemente si no deja nada, no deja bienes de fortuna. Esas preguntas las hacen en el registro al momento de presentar la declaración en base a lo que manifiesta el testigo que suscribe el acta conjuntamente con la autoridad. ¿Qué otro documento hay que, o le sigue a ese acta? En ese sentido, por ejemplo, ellos tienen que llevar primero que nada, en primerísimo orden, el acta de función al CENIAT. Ellos tienen que registrarse en el registro único fiscal a través del portal web del CENIAT, pero además tienen que llevar original y copias de todas las propiedades de bienes muebles y muebles y hasta inclusive obras de arte y carros, y bienes de fortuna que ya he dejado, quien ha trascendido, que para los efectos es el causante, o el de cuyos, jurídicamente hablando, ellos tienen que llevar toda esa documentación al CENIAT para que ellos paguen los impuestos que establece una tabla que corresponde de acuerdo a los bienes de fortuna que ya he dejado la persona que ha trascendido y en consecuencia, a partir de allí, eso tiene un lapso, por ejemplo, que puede tomarse tres meses para que ellos puedan disponer la masa hereditaria para los efectos de los bienes de fortuna que ya he dejado quien ha trascendido circunstancialmente hablando. ¿Y luego de la muerte de esa persona, ese trámite ante el CENIAT, hay un lapso para hacerse, para presentarse? Seis meses tiene. Seis meses después de la muerte. Eso es correcto. Del fallecimiento de esa persona. Si usted pasa el lapso establecido, comienza a pagar unas multas de acuerdo al tiempo que usted no declaró. Si usted pasa un año, es una multa. Si pasa año y medio, mientras más tiempo, trascienda sin usted declarar, sucede más. Porque aquí en Venezuela también hay una denominación muy coloquial que la gente dice, es una casa de montonera, que quiere decir que es de toda la familia que murió la abuela y nunca le hicieron la documentación y después se va convirtiendo en un trámite tan engorroso porque primero son los hijos, luego a lo mejor murió un tío y ahora no son sino los tíos y los nietos y comienza allí y se convierte en lo que la gente denomina montonera, que es un lenguaje coloquial venezolano. ¿Y qué hacer en esos casos? Por ejemplo, murió la abuela, quedó esa casa familiar, están los hijos, pero también estaban los hijos de uno de esos hijos de esa abuela que falleció y son otro montón más. ¿Qué pasa con ese círculo o en ese caso? ¿Qué hay que hacer? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos. Herencia y sucesiones. El tema que estamos tratando del día de hoy. Ya volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter.